Bienvenidos, estas son las noticias más importantes del día en Cuadratín Tlaxcala. Los legisladores locales de Tlaxcala se tomaron en serio el primer puente del año y se olvidaron de la acción de este martes, a pesar de que el Reglamento Interior del Poder Legislativo refiere que las acciones del Congreso serán los martes y jueves de cada semana a las 10 horas. Sin embargo, debido al puente del Centenario y la Constitución, ayer lunes la Junta de Coordinación y Concertación Política no sesionó y por lo tanto no pudieron acordar el orden del día de este martes, lo que trajo como consecuencia que hoy no hubiera sesión. Integrantes del movimiento antorchista de Tlaxcala, con el respaldo de los padres de familia y alumnos del sistema educativo CECITE, se manifestaron este martes frente a las oficinas de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. A través de diversas consignas, decenas de personas reclamaron la solución a diversos problemas en planteles del EMSAT y CECITE. Tras no ser atendidos por el titular de la CEPI y de CECOP, los antorchistas amenazaron con regresar a las calles y manifestarse el próximo martes con un plantón indefinido. La fracción parlamentaria del PRD presentará este miércoles una iniciativa de ley que cree el Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Tlaxcala. A través de esta ley se prevé perseguir a todos aquellos que desvíen recursos públicos en el Estado, estableciendo sanciones administrativas, políticas y penales en contra de funcionarios que incurran en omisiones y fallen en la licitación de obras. Al conmemorarse este 7 de febrero el Día Internacional de la Internet Segura, datos del INEGI colocan a Tlaxcala en el lugar 15 de las entidades con mayor incidencia de violencia. De acuerdo al estudio módulo sobre ciberacoso levantado desde 2015, el 25.9% de la población mayor a los 12 años han sufrido ciberacoso. El mismo INEGI ubica a Tlaxcala en el lugar último del ranking nacional de acceso a Internet. INEGI. 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 INEGI.